Un sujeto fue asesinado tras ser apuñalado en el cuello, mientras una mujer que lo acompañaba, quien también fue atacada, tuvo mejor suerte, ya que logró ser llevada al hospital. Al parecer, todo ocurrió en una casa ubicada en calle 14, Ciudad Radial, de Guandías. La policía investiga a tres hombres que pudieron estar involucrados y que irrumpieron en la residencia cometiendo el crimen.